El norte de Chile, lugar de la mayor concentración de riqueza del país, el salitre entonces y hoy el cobre. Pero en el periodo de las oficinas y compañías, también se concentraba una clase trabajadora pobre y explotada. ¿Quién podría entender esa paradoja? ¿Cómo era posible? Quien inspiró los primeros cambios y despertó las conciencias trabajadoras fue don Luis Emilio Recavarren. Líder social, fundador de partidos y periódicos políticos, el padre de los primeros movimientos sociales en Chile. Incansable trabajador por los demás, Recavarren recorrió el norte de Chile donde conoció la cruda realidad de la situación obrera. Recavarren siempre buscó inspirar e iluminar al obrero chileno para que buscara la retribución que le correspondía, así como alejarlo de los problemas cotidianos como el alcoholismo e ingresar los primeros discursos feministas sobre la posición de la mujer en la sociedad. Recavarren daba a conocer sus ideas a los obreros a través de la fundación de periódicos de corte social, permitiendo el acceso a la información sobre las ideologías de izquierda. Pero también se acercó directamente a ellos, hablando en improvisadas tribunas en calles y plazas donde pregonaba un concepto impensado para la época, la sindicalización. En su camino, siempre encontró resistencia, llevándolo incluso a decir que había una demostración evidente del odio que el rico, que el patrón, que el gobierno profesa a los pobres, sobre todo a los que piensan en estudiar y emanciparse de la ignorancia. Recavarren sufrió también por su causa. Al ser clausurados múltiples veces sus periódicos, e incluso llegando a ser secuestrados junto a otros trabajadores, siendo relegado por un tiempo al sur de Chile. Tras su muerte, el movimiento obrero sufrió un duro golpe. Pero su voz y su obra siguen vivas hasta nuestros días. Como dice la canción de Inti y Jimani dedicada a él, Árbol de tanta esperanza, naciste en medio del sol. Tu fruto madura y canta hacia la liberación.